Cristian Nodal presenta a Ángel Aguilar como su señora esposa en un show en Mazatlán. Acusan a Pepe Aguilar de provocar el despido de un conductor de televisión por hablar mal de su hija. Modelo de OnlyFans, acusa a Nodal de presuntamente haberle coqueteado y aprovecha para mandarle una fuerte advertencia a Ángel Aguilar. En una aparición pública, Cristian Nodal y Ángel Aguilar confirmaron su amor y apaciguaron los rumores sobre un posible embarazo. El pasado fin de semana, los artistas del Regional Mexicano se presentaron por primera vez como esposos durante un show en el estadio El Encanto Mazatlán, Sinaloa. A pesar de la fuerte lluvia que azotó el concierto desde el inicio, los admiradores de Nodal demostraron su devoción al artista y permanecieron en sus lugares, coreando a todo pulmón sus más mayores éxitos. En un momento especial de la noche, el cantante hizo una pausa y sorprendió a la audiencia al anunciar ¿Mi señora esposa quiere salir a saludar? Inmediatamente, Ángel Aguilar apareció en el escenario para besar a su esposo. Ella se veía muy elegante, muy bonita y muy jovial. Ángela saludó a los fans quienes estallaron en gritos de emoción al ver a la famosa pareja junta. Los fanáticos no paraban de gritar ¡Que cante! ¡Que cante! o ¡Beso! ¡Beso! como una muestra de apoyo a los cantantes tras su polémico y controversial romance. Mismo que inició a solo dos semanas de que el cantante anunciara el fin de su relación con la cantante Kazoo. En algunas de las tomas que ha causado sensación, se ve a Ángel Aguilar cantar y bailar atrás del escenario, donde también se dejó ver de lo más sonriente. Para su look de la noche, Ángel Aguilar apostó por un top blanco sin mangas. Además, complementó su imagen con unos pantalones cargos café, con los que se mostró muy sencilla, pero elegante y muy moderna. Realmente, la presencia de Ángel Aguilar captó la atención de muchos quienes la grabaron cantando los temas de su pareja mientras fumaba un cigarrillo. Hecho que inmediatamente fue tomado como una prueba muy contundente de que no está embarazada, como se ha especulado en las últimas semanas. Otra prueba que han expuesto usuarios de redes sociales es que su cuerpo no manifiesta ningún cambio. Ángel Aguilar mantiene una figura envidiable y durante la presentación en Mazatlán vistió un ajustado pantalón que difícilmente se podría usar si tuviera dos meses de gestación. Después del concierto que se extendió más de lo habitual, los asistentes empezaron a salir del estadio sin esperarse que en pleno estacionamiento se encontrarían con la camioneta en la que viajaba Nodal con su señora esposa. Un grupo de fanáticos rodeó la camioneta y pedían a los cantantes que bajaran los cristales de la unidad para poderlos saludar y pedir autógrafos, a lo que la feliz pareja de recién casados respondía con saludos desde el interior. Cambiando completamente de tema, acusan a Pepe Aguilar de provocar el despido de un conductor de Telemundo por hablar mal de su hija, Ángela Aguilar. Pepe Aguilar y Ángela no parecen tener una semana tranquila y es que desde que la hija del cantante reveló a través de una revista de espectáculos que era la nueva novia de Cristian Nodal, la opinión pública se le fue encima, ya que el cantante de Regional Mexicano tenía apenas un mes de haber anunciado su ruptura con la madre de su hija recién nacida. Los rumores de infidelidad y de una relación que se mantuvo oculta se avivaron en redes sociales y en los titulares de muchas revistas y programas de televisión. El tema Cristian Nodal y Ángela ha permanecido en el centro de la conversación durante varios meses, por lo que es natural que diversos conductores de programas de televisión hayan charlado públicamente sobre el tema. Sin embargo, al parecer, no todos los comunicadores resultaron invictos, ya que ahora se acusa a Pepe Aguilar de ser el presunto responsable del despido de uno de ellos. Presuntamente, el padre de Ángela habría utilizado su poder y sus influencias para que un presentador de televisión se quedara sin trabajo solo por haber comentado el tema mediático que protagoniza su hija. En este lamentable caso, el protagonista no es otro que Daniel Arenas. Por redes sociales, circula el rumor de que Pepe Aguilar se habría molestado por lo que Arenas comentó en el programa hoy día y con su poder e influencias consiguió que fuera despedido del programa. Durante una transmisión del programa, el actor y conductor pidió públicamente no normalizar y mucho menos aplaudir la presunta infidelidad de Nodal a Casu. Se nos está viendo un público y que somos ejemplo para ellos que pongamos la palabra amor e igualdad con la infidelidad. ¿Me perdonas? No, no, no. Y está bien. Una cosa es cariño. Te aprecio. Te admiro, pareja. Pero te amo. Si yo te amo, no te soy infiel. Discúlpenme. No, y está bien desde tu escala de valores. No, es caro de valores, no es caro de valores. Claro, Dani, está muy bien desde tu punto de vista. Por eso está la sociedad como está. Porque normalizamos, normalizamos, estamos normalizando que quien ama puede ser infiel. Olvídate, olvídate. No es así, eso no es amor verdadero. Yo no tengo pruebas y no me atrevo a asegurar que Pepe Aguilar haya sido el causante de su despido, pero lo más extraño y que quiero recalcar es que a los pocos días de aquella conversación televisada, Daniel Arenas anunció su salida del programa en medio de razones poco explicativas, recalcando sus valores como persona y creyente de Dios. Algunos de los comentarios que se leen en redes sociales respecto a esta noticia son los siguientes. Pepe Aguilar ya se está manchando. Él tiene el dinero porque nosotros vamos a sus conciertos. Hay que dejar de hacerlo y a ver si sigue teniendo tanto dinero y tanto poder. Ahora entiendo por qué muchos conductores lo apoyan y lo felicitan, pues le temen a los Aguilar. Pepe tira la piedra y esconde la mano. Se está pasando Pepe Aguilar. Así como subió a la cima, también puede bajar. Es de conocimiento público que Cristian Nodal y Ángel Aguilar, tras contraer nupcias, se fueron de luna de miel en las playas de Baja California, México. Justamente unas fanáticas que paseaban por el mar cuando el cantante se encontraba en una moto acuática cerca del yate donde estaba disfrutando en compañía de su nueva esposa. Se acercaron para saludarlo. Si bien al principio dudaron, luego comprobaron que sí se trataba de Nodal. Acto seguido, las mismas personas le preguntaron por su ex, Kasu. Y la Kasu papá le gritaron, lo cual a mí me parece una absoluta falta de respeto tanto para la pareja de recién casados como para Kasu y su bebé. El artista se hizo el desentendido cuando escuchó los insultos y bajó su cuerpo al mar como buscando algo. Las mujeres no dudaron en hacer otra broma de mal gusto y preguntarle también por su esposa, pero ahora llamándola pelona. Y la pelona le dijeron. Nuevamente, Nodal se hizo el que no escuchó y siguió con su supuesta búsqueda en el mar. El video con este momento fue captado por dichos fanáticos y publicado por distintos medios de comunicación. Ahí anda el cristiano, da al play. Ahí está la moto. Ahí está, ahí está en la moto. Sí es, no es. Porque tenía sin barco de jalante. Sí es, está en la moto. Ahí está en la moto, el piqui frieco. A ver, a ver. No le vayan a decir nada. ¡Christian! ¡Saludos a los cabos! ¡Y la casu, mi papá! ¡Ay, anda, mi papá! ¡Y la pelona, mi papá! ¡Hola, gente! Aquí estamos grabando. ¡Nuevo en vivo! ¡Carlitos, carlitos! ¡Gracias, carlitos! ¡Cumpliste mi sueño de aventarle la madre! Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar por parte de los cibernautas y comentaron lo siguiente. De todo lo que podrían ser en el mundo, ¿deciden ser unas odiosas? ¿Y la pelona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muero de risa! ¡Gracias por eso, señoritas! No arreglan sus propias vidas juzgando a otras. Para más, la niña les puso el ejemplo. ¡Eres grande la que grabó eso! ¡Naco engañar a tu mujer y dejar a tu bebé por una niña! ¡Eso sí es naco y poco hombre! ¡Uy, qué mala onda! ¡Qué falta de respeto! Fueron algunos de los comentarios que se leen en redes sociales. Por otro lado, surgió una noticia con información muy relevante que yo no puedo dejar pasar. Como ustedes saben, la vida sentimental de Christian Nodal sigue dando mucho de qué hablar tras su separación de Kazoo, pues inmediatamente comenzó una relación sentimental con Ángel Aguilar. Sus polémicas relaciones y su corta duración han hecho pensar a sus fans que no se toma en serio sus relaciones. Y por si fuera poco, una modelo de Only Fans presumió que Christian Nodal le da like a sus videos muy sensuales y muy calientes en su red social Instagram. Aparte, presumió que se envían presuntos mensajes en dicha red social. Lizzie Elizondo, popular modelo de Only Fans y tatuadora originaria de Monterrey, visitó la Ciudad de México hace unos días y se encontró con un par de reporteros y aprovechó para compartir la supuesta relación a través de mensajería y de likes con el recién casado. Ah, bueno, no, pues es que me dio like en uno de mis reels. Bueno, pues mis reels son muy virales. Yo creo que le gusté, ¿verdad? Yo creo que fue eso, pero nada más. ¿Y el reel enseñabas ahí cositas? No, 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 era un reel de tatuajes. Pero, pues bueno, a lo mejor hacerle la invitación a Christian que si él también, a lo mejor y se aburre pronto de Ángel Aguilar y pues aquí está una actriz, ¿no? Para él. Igual y quiere que lo tatúes de alguna parte. Que le tatúe yo lo que quiera, que si sabe un papacito, que me ponga en la fila de las chicas que quiere. Ay, qué bárbara, pero si acabas de casar. Que tiene, que tiene. Bueno, no soy celosa. Si quiere podemos ser novios y tener la esposa y la novia o si no, pues a lo mejor le gustó a Ángelita también. No, no, no tengo celos. O sea, que te gustan los hombres como Christian O'Dar. Me encantan los hombres como Christian O'Dar. Oye, ¿y cómo te diste cuenta justamente que te dio ese like? ¿Quién te dijo? ¿Qué pasó? No, pues estoy al pendiente así de mis redes y me salió así de que en prioridad porque pues yo siempre he seguido a Christian O'Dar. Pues me salió ahí como prioridad y yo, bueno, feliz. Que él ponga atención en mí. Me encanta. ¿Y le respondiste, no sé, en algún mensajito privado o algo? Claro que le mandé un mensajito privado, pero pues ya que él les diga qué fue lo que le mandé. ¿Le mandaste una foto? Le mandé un mensajito ahí privado. Oye, imagínate que te estuviera viendo Ángel Aguilar ahorita en esta entrevista. No, pues que tenga cuidado porque hay muchas, como yo, que andan detrás del nodal. Y bueno, hasta aquí llegamos con el final de este video. Yo espero que les haya gustado. Y si fue así, por favor, regálame tu like. También déjame saber tu valiosa opinión aquí abajito en los comentarios. Por supuesto que los estaré leyendo a cada uno de ustedes. Yo soy Adriana Tobal y nos vemos en un próximo video. Chao, chao. 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 Gracias.